la cigarra y la hormiga eran muy amigas vale y entonces se juntaban en el verano y decía la cigarra hormiga hormiga vente a jugar conmigo que vamos a cantar canciones y la hormiga decía es que tengo que hacer muchos trabajos que me ha dicho mi mamá y mi papá que tengo que hacer el trabajo de llevar unas miguitas para nuestra casa que es el hormiguero y las vamos guardando ahí dice pero hombre ya podrás ya tendrás tiempo de hacerlo eso pero venga vente a cantar conmigo y cantaba la la cigarra este verano me voy a divertir rin 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 así todos los días entonces ya un día que empezaba ya un poquito ya más de frío le dijo a la hormiga oye hormiga, ¿qué estás haciendo? y dice, estoy cogiendo semillas de pipas y de trigo y las llevo al hormiguero donde viven mi mamá y mi papá y allí con la abuelita y el abuelito todos juntos vamos almacenando en un sitio unas semillitas para cuando venga el invierno dice, ¿y tú qué haces, cigarra? y dice, yo rin 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 venga que viene el invierno y a mí me importa un cuerno rin 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 total que no quería coger nada para tener para el invierno resulta que un día de noviembre empezó a nevar a nevar a nevar y cayó una nevada impresionante y ya la cigarra empezó a pasear por ahí por la nieve y decía uy, qué frío hace tú voy a ver cómo me suena la guitarra porque se le había quedado todo encogida las patas y no podía ni sonar música ni nada y entonces dice uy, qué frío hace Dios mío voy a avisar a mi amiga la hormiga a ver lo que está haciendo y entonces se asumó por el hormiguero y dijo hormiga hormiga qué haces y dice la hormiga qué, qué hago pues mira me estoy preparando unos frijoles a la sartén para comer que esta noche voy a comer que no veas y dice ay, Dios mío si yo no tengo nada que comer ay, qué frío hace si no encuentro nada por aquí para comer y encima mi guitarra ya no suena y dice me dejas pasar a comer hormiga algo a tu hormiguero y dice pues mira me ha dicho mi papá y mi mamá que es que tienen a la abuela al abuelo al tío a la tía a la nieta y al sobrino y no hay ya para más porque todo lo tenemos guardado para los días que vengan que haga frío ay, Dios mío ay, qué llego de frío ay, ay, ay pues tú te fastidias por haber estado todo el verano de juerga ala, vete a hacer puñetas y la y la cigarra se iba por ahí pero la hormiga era tan buena que cuando ya la cigarra se iba dijo venga cigarrilla cigarrilla te voy a dar una empanadilla la cigarra se dio la vuelta y le dio una empanadilla dice pero que aprendas la lección no puedes estar todo el año holgazaneando tienes que trabajar y eso es lo que os tiene que enseñar este cuento esta es la moraleja que no se puede vivir todo el año holgazaneando y luego al final irte a estudiar vosotros sois estudiantes y tenéis que hacer los deberes durante todo el año de tal manera que cuando lleguéis a los exámenes finales pues ya los tengáis hechos todo el trabajo y nada porque si no hacéis nada durante todo el año cuando llega el final del año no tenéis nada que hacer porque no habéis hecho nada y no sabéis nada ni nada y no podéis aprender todo en un día vale pues eso que hay que trabajar de continuo para organizarse que os sirva esto de fábula bueno y si os ha gustado este cuento aplaudir y si no os ha gustado también aplaudir y si no os ha gustado